Bienvenidos a Correnos, tu canal de colecciones, recuerdos y nostalgia. Fíjense que ya había visto estas latas, las cuales me llamaban ciertamente la atención por su colorido. No me había dado yo la oportunidad de comprar una lata de Jumex, simplemente pensé que era una edición más que saca Jumex. De repente saca de diferentes frutas y siempre las veía, digamos que de lado o así. Nunca me había tocado, o más bien no había puesto atención, hasta que me topé una lata de frente, donde decía edición especial Dani Hoyos. Y yo dije, caray, ¿quién será Dani Hoyos? Entonces me puse a investigar un poquito. Obviamente compré una lata, esta fue la primera que compré, esta de piña coco. Aquí la tenemos. Y pues aquí fue donde me pregunté, ¿quién era Dani Hoyos? Me pasó lo mismo que cuando sacó la promoción de stickers o de estampitas sabritas con Seher One. Que dije, pues ¿quién será Seher One? Y pues ahí me di cuenta que es un artista urbano. Y en este caso me pasó lo mismo, dije, pues ¿quién es Dani Hoyos? Entonces aquí me doy cuenta que es una influencer mexicana. Pues tiene su página de Instagram, tiene más de 2 millones de seguidores. Es una artista plástica, conocida por su talento para la pintura. Y también hace reseñas de los materiales que utiliza. Y pues aquí me di cuenta que es una youtuber que hace este tipo de videos. La cual yo no soy tan seguidor, entonces probablemente por eso no la conocía. Pero pues sí, su página sí tiene bastantes seguidores. Y según veo las reseñas, es una youtuber jovencita, muy simpática. En su canal de youtuber tiene más o menos 4 millones y medio de seguidores. Su canal lo empezó en el año 2013. Y su contenido más que nada está centrado en el arte y la pintura. Y pues ahí los enseña paso a paso cómo hacer una obra de arte. Pues a grandes rasgos esta es Dani Hoyos. Y pues esto fue lo que encontré en internet. Desgraciadamente me di cuenta que también era una promoción. Ahorita estamos en noviembre del 2021. Pero esta promoción salió desde junio aproximadamente. Y era para ganarse uno de los 10 kits de edición especial de Jumex y de Dani Hoyos. Esta promoción constaba de mandar un dibujo donde plasmaras las frutas y el logotipo de Jumex. Y el premio consistía en 3 latas de Dani Hoyos de edición especial. Que son estas 3 que tengo en este video. Un libro donde ella es la autora. Se llama Los colores de la vida. Y también te regalaban una caja de plumones. Entonces pues esta promoción pues ya es tardía. Me di cuenta ya de esto ya muy tarde. Y por medio de internet si no lo leo, si no me llama la atención esto, no me doy cuenta. Pero pues vamos a ver las latas. La verdad que se me hacen muy interesantes. Esta es una de ellas. Esta es de sabor piña coco. O será piña colada para mí. Es Jumex. Excelencia en calidad mundial. Edición especial Dani Hoyos. Aquí está. Néctar mixto de piña y coco. 473 mililitros. Exceso de calorías y exceso de azúcar. Aquí está la declaración nutrimental. Y aquí en la parte de atrás dice. Este envase es una combinación especial de color. Disfrútala. Así como yo disfruté crearla para ti con amor. Y firma Dani Hoyos. Entonces esto es lo que nos menciona Dani Hoyos. Para Jumex. Y donde plasmo su arte. Mi Jumex de toda la vida. Este es uno de los tres botes. Este es como les digo de piña coco. El otro que sacó. Pues dice en la parte de atrás lo mismo. Firma Dani Hoyos. Y este es el arte que plasmo en esta botella. Es de mango. Dice pues dice lo mismo. Nada más el arte es diferente. Los colores. Los matices. Todo esto que pones. Es diferente. Aquí está. Cambian los colores. Digo a lo mejor el formato es igual. Nada más los tonos que hace. Como tipo mandalas. Pues es diferente. Aquí la tenemos. Esta es la segunda lata. Y esta es la tercera lata que tengo. Que es de manzana. Aquí está. Y pues prácticamente es igual lo que es el fondo. Pero con la diferencia de diferentes colores. Aquí lo tenemos. Pues esta es una colección pequeña de tres latas. Que nos presenta Jumex. En este mediados del año 2021. Y en colaboración con Dani Hoyos. Que es una youtuber. Que se dedica al arte. Gracias por ver el video. Si te gustó. Te invito a que pongas pulgar arriba. Y te suscribas a mi canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.